Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a IG, bienvenidos a otro videoanálisis. En el día de hoy vamos a analizar el mercado de las criptomonedas al completo, un mercado que está siendo muy activo, en el que muchos inversores están poniendo el foco en estos momentos. Así que no os vayáis, que comenzamos. Bien, pues vamos a empezar por la criptomoneda principal, vamos a empezar por el Bitcoin. El Bitcoin en este caso estamos viendo una fuerte corrección, una fuerte corrección en el día de hoy, para encima del 9,58%, una caída que está siendo muy dura, después de que hayamos visto cómo han salido 80 millones de dólares por parte de inversores institucionales que han materializado beneficio en los últimos días. De hecho, fijaos que estaría perdiendo el Bitcoin el triángulo, este triángulo en el que había estado consolidando en las últimas jornadas, y de momento, bueno, pues tendría el primer soporte en la zona de la media, soporte siguiente en el entorno de los 30.350 y después en niveles FIBO de todo el tramo este de subida. Vimos una primera corrección, luego después un rebote que daba por finalizada esa corrección, pero sí que es cierto que había dejado mínimos decrecientes, con lo cual ahí se nos permitía dibujar un triángulo. Este triángulo, de momento, parece que se puede romper por la parte inferior y eso sería una muy mala noticia. De momento, estamos hablando de que los indicadores técnicos siguen mostrando presión, tenemos el parabólico en negativo, tenemos presión, en este caso, en el momentum, y de perder esta zona, de perder este triángulo, pues podríamos plantear que efectivamente pudiera haber correcciones hacia niveles adicionales de Fibonacci. En primera instancia tenemos el 38.2 en los 29.800, luego tendríamos el 50% en los 25.850, y luego el 61.8 en los 22.200. Sin embargo, la tendencia no cambiaría, ¿no? A pesar de que pueda incluso venirse al 61.8, la tendencia seguiría siendo alcista, en este caso, en el Bitcoin, porque para abrir un cambio de tendencia te deberíamos de ver una pérdida de los 16.150, pero claro, evidentemente, esos son niveles muy lejos. Se había disparado de manera vertical y, por tanto, las correcciones son habitualmente proporcionales a esas subidas anteriores. Es cierto que, de momento, tiene soportes importantes en los 30.300, tiene soportes importantes en los 28.200. En corto plazo, pues si nos fijamos, estamos viendo cómo ese triángulo se está perdiendo, cierta presión también en el corto plazo. Podríamos plantear que podría ser posible, ¿no? Que lo que suele ocurrir normalmente cuando se pierden este tipo de figuras es que pueda haber después, en algún momento dado, cuando se paralice esa corrección, un rebote en forma de pullback, pues quizás hacia las resistencias anteriores, zona de los 34.000 dólares. Si eso ocurriese, eso podría ser una zona de salida para aquellos inversores que están invirtiendo de corto plazo. Para aquellos que están invirtiendo de largo plazo, pues evidentemente podría mantener, a pesar de que pueda caer con mucha fuerza, podría mantener la cotización porque no cambiaría teóricamente la tendencia. Pero es cierto que, evidentemente, si uno plantea que en gráficos de 4 horas, pues el gráfico se está deteriorando, se deterioraría definitivamente de perder los 30.300. Fijaos que aquí tiene la media, el soporte previo a la media es este, 30.300. Ahí sí que sería, eso sí que sería una mala noticia, pero estamos viendo que el volumen quedaría por encima, la zona de volumen con gestión quedaría por encima, con lo cual ha habido cierta distribución. Así que, como decimos, si en el corto plazo hubiese cualquier tipo de impulso, quizás hacia la zona de la media, pues aquellos que estén positivos y que hayan aguantado en las correcciones posteriores, pues eso podría ser una zona de salida con beneficios y esperar luego después a ver hasta dónde llega la corrección posterior, si es que es hacia niveles de Fibonacci como podría ser, o tal y como nos está indicando el gráfico. Vamos al siguiente valor, al siguiente criptomoneda, por orden de importancia tendríamos Ethereum. Ethereum es una criptomoneda que en este caso está aguantando mucho mejor que el Bitcoin. Suele ser una criptomoneda en la que cuando el Bitcoin se para, ha ocurrido ya en ocasiones anteriores, cuando hemos visto todas las burbujas anteriores, todos los movimientos fuertes de rebotes, lo que ha ocurrido es que una vez que se ha parado el Bitcoin, ha habido cierta rotación hacia las alternativas, sobre todo hacia el Ethereum. Pero es cierto que, bueno, Ethereum, pues podríamos decir que la superación de estos máximos ha sido una muy buena noticia. En el corto plazo seguimos estando en fase correctiva, como podemos ver, con el momentum, que en este caso estaría cotizando por debajo de la media, y como podemos ver también, cierta divergencia importante, cierta divergencia en la... Si unimos los máximos son crecientes, en cambio, en el RSI tendríamos sucesión de máximos decrecientes, con lo cual, evidentemente, si perdiese este mínimo, estaríamos hablando de una divergencia confirmada muy negativa. Ahora bien, en el corto plazo, la tendencia sigue siendo alcista, aquí lo que se podría hacer también, quiero decir, en el corto medio plazo, en el muy corto, estaría generando una envolvente, con lo cual puede haber presión adicional. Pero lo que se podría plantear desde aquí es, si esto fuese un primero, un primer impulso habría tenido, habría confirmado un segundo, y en este caso, si esto fuese un segundo, podríamos pensar que la confirmación de caídas al 38.2 podría haber activado un tercero. Ahora bien, el tercero suele ser siempre menos fiable que los segundos, y por lo tanto, hay que tener algo más de precaución. ¿Qué es lo que me fijaría? Pues en el corto plazo tendríamos que, si unimos la sucesión de máximos y mínimos crecientes, tendremos un canal. Este canal se estaría perdiendo por la parte inferior, con lo cual, bueno, pues de momento, apoyándose en zona de soporte importante, en los 1.235. Y aquí, bueno, viendo que te acumula bastante sobreventa, no sería descartable que pudiera haber algún rebote, quizás hacia la zona de la media, 1.318. Si hubiese algún rebote hacia esa zona, también podría ser una zona de salida, simplemente para esperar desde la barrera. No vaya a ser que luego volviese a perder la zona de mínimos y que activase esta figura tan amplia de ruptura de canal hacia el entorno de 2021. Se confirmaría con la pérdida de soportes anteriores. A los soportes siguientes. Teóricamente, se podría dar porque pudiera ser una activación ya generada, pero yo me esperaría ver pérdidas al menos de los 1.235, 1.212, que sería la zona de soportes anteriores. Si desde aquí hubiese algún rebote, como decimos, hasta esta zona, 1.317, 1.320, pues ahí eso podría ser una zona de salida para aquellos que estén en beneficio, para materializar beneficios y esperar, quizás desde la barrera, porque si el Bitcoin finalmente acaba corrigiendo más, puede arrastrar también a todas las divisas alternativas, al haber visto esa salida de dinero desde el mercado de Bitcoin. También hay que decir que hemos visto salidas de 3 millones de dólares también de institucionales en Ethereum. Bien, nos vamos al siguiente, Litecoin. Siguiente valor a vigilar en este caso. Vemos también, pues, pérdida de soportes que además deja ciertas resistencias en el entorno de los 140-146, así que estas divisas alternativas que teóricamente se ven beneficiadas, pues en este caso se está viendo también perjudicadas en el corto plazo. Si bien es cierto, pues estamos en fase correctiva, pero dentro de una tendencia alcista. Y entre todas las criptomonedas, aparte de Ethereum, que era el que mejor se comporta, todas las demás, tanto Estelar, EOX, Bitcoin Cash, tienen más o menos el mismo aspecto técnico que Litecoin. Yo me fijaría en NEO, que sí que tiene un mejor aspecto técnico, y es que, si nos fijamos aquí en su momento, podemos pensar que habría activado un primer impulso, que esto pudiera ser un primer impulso alcista, con corrección al 61.8 y que haya activado un segundo. Con lo cual, cualquier corrección que pudiera haber aquí, siempre y cuando no pierda este soporte, pudiera ser interesante, planteando que efectivamente el segundo impulso alcista tiene un objetivo hacia el entorno de los 33.82, teórico. Evidentemente estamos hablando de teoría. El parabólico se pone negativo, el momentum también, con lo cual podría haber alguna corrección adicional, viéndose arrastrado por esa caída que estamos viendo en el Bitcoin. Pero como decimos, el mercado en el medio plazo es alcista, en el corto plazo, pues presión vendedora, que es lo que estamos viendo en estos momentos. Hasta pronto y buen trading. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.